Vecina Vecina ¿Y su marihuana? ¿Qué hora llegó anoche? Venga, cuidado Como en el tiempo que ahora Se vive de competencia Como en el tiempo que ahora Se vive de competencia Señora, yo le aconsejo Con su acoso mucha cuenta No vaya a ser que de pronto Cuando usted pero lo espere Y sin que usted se da cuenta Venga, otra y se lo lleve Trátalo con mucho amor Bríndele muchos placeres Porque esa es la competencia De nosotras las mujeres Téngale cuidado Porque se lo quitan Póngale cuidado Porque se lo quitan Y cuando usted viene a ver Otra viene y lo conquista Y cuando usted viene a ver Otra viene y se lo quita Cuando llega la casa Si ve que llega peleando Todo se lo encuentra mal Ya se lo están conquistando Trátalo con mucho amor Señora, esto no es un juego Si es usted y su marido Junto a quien llegara viejo Trátalo con mucho amor Bríndele muchos placeres Porque esa es la competencia De nosotras las mujeres Téngale cuidado Téngale cuidado Porque se lo quitan Téngale cuidado Porque se lo quitan Y cuando usted viene a ver Otra viene y lo conquista Y cuando usted viene a ver Otra viene y se lo quita Cuídalo Otra viene y se lo quita Téngale cuidado Porque se lo quita Hay mucho cuidado Porque se lo quita Y cuando usted viene a ver Otra viene y lo conquista Y cuando usted viene a ver Otra viene y se lo quita Téngale cuidado Mucho cuidado Porque se lo quitan Ten mucho cuidado Porque se lo quita Y cuando usted viene a ver Lo conquista Y cuando usted viene a ver Se lo quita Ten mucho cuidado Porque se lo quita Hay mucho cuidado Mucho cuidado Porque se lo quita Y cuando usted viene a ver Si no le pones cuidado Cuando viene a ver Me la dejas Sin nada Y la dejan 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 sin nada Oye Dice que llegó Que llegó de donde Abra los ojos de su esquina Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil